Después de Jin y J-Hope, los otros cinco miembros de BTS están programados para terminar su servicio militar a mediados de 2025, HYBEKO. El gigante del K-pop detrás de BTS, sufrió una caída de ganancias de dos dígitos en el tercer trimestre en medio de la disputa en curso con Min Hye-Yin, la directora creativa del grupo de chicas New Jeans y la ausencia de nuevos álbumes lanzados durante los Juegos Olímpicos de verano del martes, HYBEKO informó una caída del 25,4% a 54,2 mil millones de wones, 39 millones de dólares, en ganancias operativas en el trimestre julio-septiembre, en comparación con el mismo período del año pasado. Las ganancias netas se desplomaron un 98,6% a 1,4 mil millones de wones en el mismo período, con ingresos que bajaron un 1,9% a 527,8 mil millones de wones, afectados por una disminución en las ventas de álbumes. El fundador y presidente de HYBE, Bang Si Hyuk, ha estado en disputas legales con Min, exdirector ejecutivo de Ador, el sello de New Jeans. HYBE afirmó que Min había intentado un golpe de estado para apoderarse de Ador con inversores externos, pero ella refutó las acusaciones. Después de destituirla del puesto de directora ejecutiva, la junta directiva de Ador extendió su mandato de tres años como miembro de la junta el mes pasado, pero la junta se ha negado a reinstalar a Min como directora ejecutiva de Ador. En el tercer trimestre, HYBE celebró menos conciertos que antes y no lanzó nuevos álbumes por temor a que los Juegos Olímpicos de París de fines de julio a principios de agosto le quitaran algo de brillo al desempeño de sus artistas. La serie documental de Netflix Popstar Academy, Katzai, que presenta el período de aprendizaje del grupo de chicas y la película de la gira Seventeen, que vuelve a los cines.